Oh sí, estoy jugando, Keido. Soy muy asombroso. Le voy a disparar a alguien. ¿Tiempo? ¡Qué hola a todos! Soy Super Ninja. Así que, ahora, esta es la segunda parte de Herocraft Super y Super Ninja. ¿No sabe hablar, chicos? No, es que estoy trabado. ¿Tú quieres hacer los sonores por mí, por favor? Hola chicos Estoy grabando con Super Ninja Y estamos haciendo un video de Halo 4 Esta es la segunda parte de Halo Craft y Super Ninja Halo 4 Halo 4 es diferente a este equipo Porque a él le tocó rojo y a mí azul Y por lo menos alcancé a cambiar mi armadura Porque no me gusta más la cara del principal ¡Oh! ¡Espera! ¡Habéis venido para mí! Me hicieron matarme Hicieron que me muera ¡Ustedes son falsos amigos! Regresamos en un momento Y regresamos ¡El otro me quiso golpear! Ya le golpeé ¿Escucharon eso? ¿Escucharon eso? Es el sonido de perdedor Así que Les diré mi nombre en En el Xbox 360 Así que Mi nombre en el Xbox 360 es Honda ATV78 Pero lo último ATV78 ATV78 Es en mayúscula Así que Si quieren ponerme Agregarme De amigo De amigo Así que eso tienen que poner Está disponible en Minecraft Y también en Casterminer Z O en game Minecraft Casterminer Z Transformers la caída de Cybertron Y en inglés Transformers Fall Cybertron Transformers the game Transformers el juego Así que En esos juegos Yo soy disponible En todos esos juegos Así que Si quieren Agregarme en el Xbox De amigo Lo repetiré Honda La H es mayúscula Honda A78 Honda ATV78 Perdón No agregue TV Honda ATV78 ATV78 Es Pero la T La B es V Es V Si Y El mío yo no tengo Porque el Xbox Es de mi primo O sea de Super Ninja Así que Yo no tengo nombre Y diréis ¿Por qué? No pues porque el juego No es mío Es de Super Ninja Así que Y diréis No es porque no te compras uno No pues porque no puedo Mis papás no me dejan Así que Él tiene Este Wii U Si tengo Wii U Pero generalmente Los videos Los hago en la compu Porque el Wii U Todavía no me lo dan Ay Ay Ah si Como ya saben nuestros nombres De verdad Que es Jaret Tío Super Ninja Me llamo Jaret Y Hello Car Se llama Lex No Alex L-E-X Lex No Alex Ajá Alex perdón ¡Ey! Alex No es cierto Se llama Lex Se llama Lex No me digan Lex Luthor ¿Eh? Odio Lex Luthor Porque le quitó su nombre Y todos en su escuela La llaman Lex Luthor No es cierto Ni Alex Ni Lex Luthor Porque Alex Es nombre de niña ¿Niña de niña? No es cierto Nombre de tu cara Ay vas a ver ahorita Ay no Era broma Vieja ¿Qué somos? ¿Qué somos? Tú deberías Murir No El ser Vas a estar vivo Solo te voy a matar Con el silencio ¿Eh? ¿Qué tiene? Mira Puya Yo te recomiendo el cañón Ya me recomiendo el escudo El cañón yo Ay Tira una granada Listo Y los puntitos rojos y amarillos son para ver si son amigos o enemigos Los rojos son enemigos Te acabo de matar Mira lo que le voy a hacer ¿Qué? Sí Sí ¡Ah! Qué bueno que ahorita Mi compa Qué bueno que olió mi pompi Mi pompi ¡Ah! El cañón El cañón El cañón El cañón No ocupa el cañón El cañón Porque ahí tiene cañón de derretir Así que ¿No es cañón de derretir? Sí O Era el cañón derretidor Y el láser Spartak ¡Ah! El láser Spartak ¡Uh! 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 Le meto ahí Amo Amo Te amo Esta pistola Sí Y mira cómo dispara ¡Ah! Miren Mataron a Star Trek con esta pistola Así que Perdón por su honor Pero Como es mi enemigo Otra vez Tú no le diste mis pompas Porque no están en tu cara Están en tu pieles La Va a ser subterránea Ya te la pasaste No hay que tener ¡Oh! 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 ¿Puedo destruir un vehículo con esta cosa? Una vez destruí como tres Si ¡No! 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 Tú eres el peor Te voy a... ¡Tatatut! ¡Tatut! ¿Por qué no sé el escudo extra? No, espera, espera No, mi escudo extra No, no Que se lo roben, que se lo roben No, ya me lo van a robar, ¿ya para qué? Que se lo roben Espera, sigue ahí, sigue ahí Que se lo roben, que se lo roben Que se lo roben, que se lo roben 70 kilómetros, 60 kilómetros Que se lo roben, que se lo roben, que se lo roben Ay, no, se lo robaron No, se lo robaron, no sé por qué No, se lo robaron, no, se lo robaron Volvemos en un minuto Y regresamos A este solo le encanta pedir Y ya vieron por qué soy su favorito Porque acaba de asesinar a alguien Y Halo Crash nunca asesina a nadie Ay, no es cierto, no es cierto Uy, miren, ven, por eso es súper... No, pero ya ven, los destruyo Y mira, uno se fue como... Uno se fue como cobarde Ay, mejor me voy de aquí porque me estoy quemando la pompa Eso dijo, eso dijo ¿Me creen, me creen todo el público? Sí, estoy segura que me creen Si quieren, después de este video vamos a hacer... No sé, otro Ya sabemos cuál vamos a hacer Sí, ya sabemos A lo mejor casi no se escuchan nuestras voces Por eso tenemos que gritar ¡Aaaaaaah! ¿No así? Sí, así gritamos Como monstruos ¡Aaaaaaah! ¡Soy Hulk! ¡Uf! 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 Esto no quiere Si no quiero, no quiero Es mi decisión Como dijo Dydak Toda la vida es decisión ¿Eh? ¿A dos tienes ahora, Isabela? ¡Uf! Perdón, chicos, fue mi mamá Se están alistando para mañana Sí, mañana Ya les comentamos en la primera parte de este video Que vamos a ir a Bloomington ¡Ey, ey, ey! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Ey! No, ya casi Espera aquí No, ya casi ¡Ah, no, no, no! ¡Uf! ¡Uf! ¡Eso es asombroso! Te voy a gritar como monstruo Cuando te vea ¡Ey! ¿La misma vez? Échenme porras, chicos Porque ya mero ganamos Unos cuantos puntos más No, perdón Creo que dijo una grosería No, sí Unos cuantos puntos más ¡Y ganamos! ¿Puedo vender? El láser Spartak ¿Así se llama el láser Spartak? Ajá El láser que está Asimilándote No, no lo quiero ¡Oh, robo contra robo! ¡Ah, no, era! Me pensé que era robo contra robo Eso es Eso es mi cuento No, no, no lo harás No lo harás ¡Oh! ¡Nacer Spartak! No, yo prefiero velocidad ¡Nacer Spartak! No sé por qué siempre elijo los otros Sí, prefiero velocidad Sí, ahí tienes ¡Uh! A ver, usa tu velocidad La estoy usando, mira No, la otra No, sí, no, estoy corriendo rápido Sí, pero la otra también Las dos las estoy usando Estoy yendo más rápido Y que lo matan Sí, y que me matan Y que me matan Y que me matan Que me matan Y que me matan ¡Uy! 90 puntos más y les ganan ¡Uh! Soy asombroso en este juego ¡Uh! 60 puntos ¡Uy! 50 puntos más y les ganan ¡Uh! ¡Uh! ¡Ya vamos a ganar, chicos! ¡Ya vamos a ganar, chicos! Chicos y chicas Chicos y chicos Damas y caballeros Les presento a los ganadores de este juego ¡Y! ¡Son! ¡Los de Solas! Y eso ya lo sabemos Porque tenemos más puntos Ellos ya no tienen esperanza ¡Les dije! ¡Les dije! ¡Les dijimos, chicos! Pues hasta aquí el video Se acaba En 3, 2, 1 ¡Adiós!